El amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza y el celo El amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza y el celo El amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza y el celo El amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza y el celo El amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza y el celo El amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza y el celo El amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza y el celo El amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza y el celo El amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza y el celo El amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza y el celo El amor me quema, la noche de cristales, belleza y el celo El amor me quema, la noche de cristales, belleza y el celo A mí me gusta cuando las mamitas hacen taccatá, taccatá club. Dale mamacita con tu taccatá, dale mamacita, taccatá. Dale mamacita con tu taccatá, dale mamacita, taccatá. Mira como dicen mis taccatá, que empieces la fiesta, taccatá. La gente bailando el taccatá, todo mundo gritando, taccatá. Súbame el volumen de taccatá, mueve tu culito, taccatá. También el pechito, taca, taca, romana esa pieza, taca, taca. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.